Si te sientes vulnerable, si te sientes rota, si lo sé. A mí lo que me da tristeza es que a lo largo de 10 años yo sí pude ver esta versión de él. Lo mejor que puedes hacer es salir de esa parte de víctima. Después de todos los señalamientos que ha recibido en su contra, Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, por fin rompió el silencio. Esto después de que Ingrid Coronado asegurara que el presentador argentino no protegió a sus hijos tras dejarle su herencia a la maestra de yoga. A través de su perfil de Instagram, Ana Ferro escribió lo siguiente. Quisiera decir tantas cosas. Todos o la mayoría me dicen qué fuerte eres. Y al principio me molestaba porque fuerte no lo era. Me sentía más rota que un plato estrellado en el piso. Con el paso de los días me di cuenta de que ser fuerte no significaba estar entera o completa. Significa llorar cuando lo necesito. Ana contestó que ella es un ser tan imperfecto como todos y cada uno de nosotros, pero que eso no significaba que valiera más o menos. Además, agregó, Al contrario, todas mis cicatrices son de todas las caídas que he tenido y de la mujer en la que me he convertido. Y me siento orgullosa de quién soy. Y así, rota, entera, media hecha, completa, es la mujer que soy hoy. En su mensaje, Ana Ferro también se dirigió al presentador argentino. Y con sus propias palabras recalcó. Se han dicho tantas mentiras y medias verdades, pero digan lo que digan, solamente tú y yo sabemos la verdad. Lo que fue caminar desde el amor, estar hombro con hombro, alma con alma, ser con ser. Tú me potenciaste a ser una mejor versión de mí. Gracias. Pensé y creí que la humanidad, después de haber pasado por tanto dolor, iban a ser más humanos, compasivos y amorosos, y entender el dolor ajeno. Pero veo que no. La falta de amor, de comprensión, de compasión, no existe. Y es normal hablar del amor, valores, ética, que hace falta. No se puede dar lo que no se tiene. Así que pedir más sería imposible. Para finalizar con este mensaje, la instructora de yoga reiteró su amor por Fernando del Solar, a pesar de que él físicamente ya no se encuentre con nosotros. Para terminar, Ana Ferro escribió, Dejarte ir es una de mis experiencias más dolorosas y tristes que he tenido que vivir hasta hoy. Jamás pensé que el corazón y el alma dolieran tanto, pero sé que de esto vamos a salir Francesca y yo. Honraremos tu vida con alegría, porque sé que así lo hubieses querido, y aprenderemos de esta despedida. Te recordaremos desde el amor y tus enseñanzas. El cuerpo te quedó chico, amore, y te transformaste en miles y miles de partículas de luz. Te amo, gracias por tanto. Mañana es mi cumple, celebro mi vida, pero... Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.